Ya lo veníamos anticipando, ya hace dos meses que veníamos previendo que iba a haber un desabastecimiento de combustible, más si la situación de los precios se mantenía estable con los precios congelados, y efectivamente llegó, hace aproximadamente siete días, la petrolera YPF empezó a comunicar a todas sus estaciones que iban a reducir el cupo de venta a un 50% del mes anterior. Esto quiere decir que las estaciones que venían vendiendo, o que venían recuperándose de la pandemia, que ya estábamos a valores casi normales, hoy nos bajaron el cupo de los combustibles a un 50%, se va a empezar a notar las filas en las estaciones de servicio, la falta de combustibles, tanto en las naftas como en el gasoil, en el gasoil se siente mucho más por el momento en el año en el que estamos, pero se va a agravar más la situación en los próximos 20 días. En mi caso no tengo esa política de restringir el consumo, sino tratar de garantizar el volumen máximo que yo pueda llegar a conseguir para los clientes. Obviamente se evitan las ventas masivas, las ventas que venga alguien con un tanque de 200 litros y quiera llevarse esa cantidad, porque uno lo que prioriza es la ciudadanía, pero por ahora no va a haber restricciones de ese tipo. En la medida que los precios sigan como están, el problema se va a seguir agravando y va a haber cada vez menos combustible. Pero si esperaban un aumento por el mes de abril, ¿ustedes qué saben al respecto? A ver, los aumentos de combustible, como siempre digo, es una decisión de gobierno, una decisión que pasa por Buenos Aires, por la presidencia, y las negociaciones que hacen con la petrolera estatal YPF. Atrás de YPF van todas las demás petroleras. Se esperaba que en el razonamiento de YPF, que veníamos teniendo un aumento por mes, hubiera un nuevo aumento de precios, pero los aumentos que se venían dando no llegan a compensar la diferencia que hay hoy con los precios internacionales del combustible. Argentina importa aproximadamente un 30% del combustible que consume, o sea que cada 10 litros, 3 son importados. Esos 3 litros son los que están faltando hoy y que se van a notar cada vez más a medida que se acerque en la época de cosecha, sobre todo en el núcleo productivo del país.